El sector campesino y el sector comercial del municipio de Puente Nacional fueron los más interesados en rendir un sentido y caluroso homenaje a su alcalde por las diferentes gestiones que como primer mandatario ha realizado en su tierra. En realidad es un homenaje a un líder joven que ha estado dirigiendo los destinos de Puente Nacional en los últimos tres, ya casi cuatro años, con grandes aciertos. Se ha colaborado a muchas familias que realmente lo necesitan y lo necesitamos tanto a nivel personal, ha sido una persona muy humana, que realmente eso no se ve casi. La calidad humana está perdida y en él la encontramos aquí en Puente Nacional. Ante este inesperado reconocimiento, el burgomaestre dejó conocer el gran aprecio y cariño que tiene por este pequeño terruño santandereano. Hemos llegado a todos los sectores del municipio con diferentes actividades, con inversiones, con trabajo, con trabajo social, con cariño, con justicia social, con emprendimiento y esto realmente es el fruto también de toda esta labor que se hace con un equipo de trabajo que vamos todos cogidos de la mano para dar un resultado importante a la comunidad en temas de inversión, en temas de proyectos, en temas de resultados. Gracias. Gracias.